Ojo, dice la noticia que el Gobierno y el Partido Popular se dan un alto del fuego con la excusa de recomponer la imagen de la política. Y hoy Semper, no vamos a sacar las imágenes de Semper, amigos, Semper se podía ir a Parla con Sánchez, allí, allí. Dice que ellos no son iguales, que ellos no van a utilizar esto como arma política como lo utilizan el socialismo. Pero bueno, es que claro que hay que utilizar esto como excusa para echar a esta lacra. Claro, es que partimos de una base que todos son despreciables. Han logrado montarse un sistema estos partidos políticos para vivir del sistema y destrozar el sistema. Pero voy a poner un ejemplo. Usted representa un partido político. Si, lógicamente, está en la oposición o tiene posibilidad de estar en la oposición, ¿usted no criticaría al Gobierno de Pedro Sánchez? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero ya como político, porque es que lo que le piden, lo piden sus votantes, o sea, hacer oposición. Yo creo que, y creo que es la nueva política que venimos desarrollando, algunos de los que intentamos cambiar el sistema para bien y haciéndolo con sensatez y con racionalidad, es primero, poner soluciones encima de la mesa. Segundo, pediríamos responsabilidades. Y tercero, pediríamos dimisiones. Y cuarto, hacer entender a estos políticos que no tienen sitio, que lo que tienen sitio son los profesionales bien cualificados, que son los que tienen que estar en la mayor parte de puestos de dirección de cualquier cosa de lo público. Es fácil. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a continuar, amigos, porque esto es un mensaje a todos los amigos valencianos que lo están pasando muy mal. Porque el Gobierno de la mentira, de los burlos, el Gobierno de los desastres, el Gobierno que provoca danas, el Gobierno, amigos, que es un auténtico lastre para esta nación, les está engañando a ustedes una vez más. Miren lo que dice la noticia. Al menos la mitad de las ayudas...